En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola Hola, dígame Buenos días Estoy interesado en el abrigo que vende Sí Quiero información Pues es lo que pone en el anuncio y para verlo hay que ir a por suelo de abertón Es que no tengo... Dígame No tengo la noticia, solo tengo el teléfono ¿La tiene? No tengo la información, quisiera que me informaras sobre qué tipo de abrigo para podérmelo poner este invierno Es de mujer Es para mujer, correcto Sí, es de color avellana, cuello y vueltas Sí Sí, digo que ajá Digo cuello y vueltas en mangas de flacán Sí, ¿no? De color beige El interior es de piel de borrego, que es muy bonito De la talla 52 está como nuevo Vale ¿Y cuánto tiene más o menos de largo? ¿De largo? Sí Pues como 10 centímetros por debajo de la rodilla Correcto ¿Está tratado bien? ¿Está usado o ha sido un avión de abrigo? Si usted lo ve, no le voy a decir que si lo ve en la tienda o lo ve en casa, pues es lo mismo O sea que no vería ninguna diferencia ¿Y este abrigo lo ha usado alguien en particular? ¿O este abrigo es de un regalo de alguien que se lo ha regalado usted? No, no, ella pensaba que el cuero le gustaba y el cuero no le gustaba Y está Vamos, este está como nuevo, lo ha utilizado mi mujer exclusivamente Y dígame otra vez qué material lleva O sea, es abrigo de cuero color avellana Y luego por dentro está revestido de piel con pelo Correcto Espera un momento que voy a decírselo a mi chica Perdón, ¿cuánto quiere usted por este abrigo? Pues el precio es fijo y el precio es de 500 euros Es que está a mitad de precio ahora 500, 500 500, 500 Podemos hablar para negociar Porque a lo mejor yo a mi mujer se lo puedo regalar Pero 500 no tengo A no ser que haga una de las mías ¿Qué le parece? Pues piénséselo porque ya le digo que el precio es fijo Son... Está 50% 500, ¿no? Eso es Mide 1,79 Es del Bronx ¡Ajá! Pino Muy bien Pues nada, para verlo Asegúrese a, por ejemplo, la estación de Pozuelo Sí, yo ya le llamaría a usted Que iría con mi Mustang Porque por allí hay gente rara o no No, no, no se queda mal Muy bien Que como me tenga que llevar la recortada Es que entonces es cuando ya flipo Espera un momento Karol A tu frase, tu son Kikubukuburnei Abrigo en Pozuelo Podemos ir a verlo Cuando tú quieras Mira mi vida Yo te lo regalo Y si no tengo dinero Ahí está Ahí está Le llamaré, señor Vale, muy bien Gracias ¡Ajá! ¡Achiquiquiquiquiquiqui 500 Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, señor Gustavo Sí, buenos días Hola, buenos días Vamos a ver Somos aquí del contador del agua Del municipal de agua De aquí, de la compañía Sí La semana pasada estuvo el perito, ¿verdad? Viendo allí el de... Lo del contador, ¿no? Pues no tengo ni idea Eso sabe de mujer Vale, bueno Se lo digo porque vamos a ponérselo ya Posiblemente mañana pasado Pero que... Le digo el importe, ¿de acuerdo? Sí, pero eso ¿Cómo no hables con mi mujer? Es que el contador... No, es que le hemos comentado Porque ella dice que el contador Que ya no le han dicho nada de cobrarlo Pero hay que cobrarlo, ¿eh? Hay que cobrar el contador Sí ¿Contador del agua? Sí Sí, bueno Pero eso es el servicio municipal de agua, ¿no? Correcto Bueno, pues ya está La semana pasada estuvieron echando un vistazo Porque parece ser que el contador ya no funcionaba Pero ha sido por deterioro de mal uso Que posiblemente le han dado a ustedes Y esto hay que cambiarlo Entonces... ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver De mal uso que le he dado yo al contador Pero, ¿qué pasa? Que yo me he liado martillazos para el contador Vamos a ver, señor Nosotros, no sé si usted se ha llevado El contador Ha hecho usted cualquier chanchullo O le ha dado a usted martillazos Como... Yo eso a mí ni me importa Ni quiero saberlo Bueno, entonces, ¿por qué dice usted Que es el mal uso? Pues porque los contadores No se rompen así como así, señor Bueno, oiga No me toquen a mí los... ¿Cómo que me quiere decir usted a mí? Es del mal uso Ese contador lleva ahí 80 años Y yo no he tocado al contador ahí para nada O sea que no me venga a mí a mí Con mal uso ni hostias No, eso será porque sea viejo y se ha jodido Pero vamos a ver, señor No sea usted cabezón Vamos a ver No cabezón usted No es que... ¿Qué quiere decir a mí el mal uso? ¿Qué es el pereza? Que yo juego a la petanca con el... Eso se habrá roto por cualquier motivo No venga a mí usted con el mal uso Es que tengo que pagar al contador Por eso ya bajaré yo a... A donde tenga que bajar Pues baja usted donde quiera Baja usted donde quiera Es que son ustedes... Son ustedes siempre los mismos Y que resulta que se ha roto el contador ¿Pero usted de qué va? ¿Usted qué c*** me viene a mí usted diciendo Que somos siempre los mismos? Con los c***, con los c*** Sí señor, sí señor Con los c*** Usted trabaja en un sitio público Y lo que tiene que hacer es tener educación Y usted lo que tiene que hacer como... Ey, usted déme el nombre que le voy a denunciar ahora mismo Pues denúncieme Y ya está Sí señor Con las denuncias y con los acojones ¿Pero cómo hay que acojones? Usted lo que tiene que hacer es llamar a la denuncia con respeto Y usted lo que tiene que... Bueno, pues usted pague el contador del agua si quiere agua... Yo no pago nada Pues se la corto ahora mismo Pero qué c*** me viene usted aquí llamando con la soberbia Que usted es un funcionario público Y usted me está también con respeto Ey, dígame usted ahora mismo cómo se llama, hombre Señor Parrondo Sánchez Que estoy hartando de tanta gentuza Me c***o en n***a, oiga Esto usted me lo he dicho a la cara y le pateo a los c***o ¿Cómo? La gentuza será su padre Me c***o en la p***a madre que lo parió ¿Pero qué usted me llama Mr. Gentuza, c***o? ¿Pero usted qué se ha pensado? Me viene a mí usted que es encima de la lucha del contador Vale esta p***a mierda Oiga ¿Se ve? Sí, cuélgame el teléfono Sí señor, le cuelgo porque no sé si usted es una mierda de educación Le cuelgo Me voy a ver la cara con usted, me voy a ver las caras Pues sí, cuando se quiera Pero ya está, y le voy a meter con el contador en la cabeza Eso... Mira que no tengo tiempo a la hora Le paso de tal manera con el ayuntamiento Y haga la reclamación Gustavo Sí Que es una broma de Isidro Montalvo, de la cadena Díaz Pero qué c***o ¿Cómo has caído, tío? Pues cómo no voy a caer Me c***o en la p***a ¿Cómo estás, Gustavo? Pues aquí cabreado Gustavo, soy Isidro Montalvo, de cadena Díaz Te atrévete, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, trabajando bien Bajando para pagar el contador Bueno, Gustavo, que te lo monemos en estos días en un contador Venga, un abrazo muy grande a los dos Venga, hasta luego Venga, hasta luego Chao Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días Si quisiera hablar con el señor, don Israel Sí, está hablando con usted, con Israel Hola, muy buenos días, señor Israel Mire, me voy a presentar Soy el responsable de la cadena de hoteles Vamos a ver Ustedes estuvieron en el hotel el día 15, ¿verdad? Sí Vamos a ver Es que nos han pasado unas imágenes que tenemos del control interior de seguridad Donde ustedes estaban en un jacuzzi Y hemos tenido una avería Y ha sido ocasionada porque se han encontrado unos bañadores Y no sé si usted me podría decir algo de esto No tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo Sí, pues la idea es que el bañador No tengo ni idea Disculpenme Ni de lo que ocurre, ni de lo que ha pasado Ni nada Y estoy ahora mismo que no puedo atenderle Así que si usted me llama a las 3 y media, a las 4 Podríamos hablar más tranquilo Sí, pero bueno Yo simplemente le estoy diciendo Que le voy a entretener un minuto y medio Como máximo Para que me diga usted Si me podría usted dar una explicación a esto Entonces, yo le estoy diciendo Bueno, si usted no me puede llamar a las 4 de la tarde Pues yo no puedo hacer otra cosa Sí, pero Es que está interesado en llamar a mí Y hablar conmigo Correcto Estoy interesado Estoy interesado, señor Porque usted A parte de usted de maleducado Y de cortarme el teléfono ¿Me podría escuchar, por favor? Es que no lo puedo escuchar yo ahora mismo Porque estoy hablando En cuanto yo termine A ver si yo lo llamo a usted Y hablamos tranquilamente Entiéndame usted No, yo es que a usted no lo entiendo Porque usted ha estropeado un jacuzzi Durante un tiempo en un hotel Por culpa de que usted se quitó el bañador Delante de su señora Sí, eso está grabado en una cámara Que como usted no me dé una solución Vamos a vernos en juicio Vale, vale Porque es usted un impresentable A mí no me diga usted un impresentable Usted es un impresentable Hombre, usted me ha estropeado a mí Un jacuzzi de un hotel, señor No, yo no le estoy insultando No, yo no le estoy insultando Simplemente le digo Que usted ha ocasionado Después hablamos Señor, no me cuelgue ¿Me llaman otra vez? Sí, diga a mí El señor Israel Sí, el señor Israel Bien, le intento llamar Le intento que me cuelgue usted No, le intento no Es que le voy a decir yo una cosa No te vas a cojarme de llamarme más ¿Vale? No me llames más Discúlpeme un segundito Porque le voy a decir una cosa Señor Israel No, no, vale No, don Israel no Me llames Israel Bueno, pues le voy a llamar Israel Y te voy a llamar de tú Y te voy a decir solamente cuatro cosas Antes de que me cueles el teléfono Porque eres un cobarde Bueno, pues yo me voy a llamar tu madre Vale, pues yo te voy a decir una cosa Y te vas al carajo Y no me llames más Escúchame un momento No Escúchame un momento Cobarde, no me cuelgues el teléfono Escúchame un momento Si tienes lo que tienes que tener Porque eres un mierda, tío Pero ¿por qué no nos vemos ¿Por qué no nos vemos en Serilla? A ver si lo vemos, hombre Pero si es lo que te estoy llamando Para citarte Te voy a buscar Y te voy a dar la del tigre Escúchame Es que te voy a buscar yo Venga Escúchame un momentito Escúchame un momentito Cobarde, escúchame ¿En dónde quedamos? Sinvergüenza Escúchame, dime dónde podemos quedar en Sevilla Pero ahora mismo Que te voy a meter dos puñetazos No, no, no Vamos a ir a la p*** Y te voy a partir la cara Que me vas a partir tú a mí la cara Te voy a partir la cara No tienes lo que tienes que tener No tienes co*** Que si tengo co*** Mira, escúchame un momentito Me has jodido un jacuzzi Con la mierda de los bañadores Que lo quitaste Tú me vas a comer toda la p*** Escúchame un momentito Desgraciado Escúchame Pero escúchame un momentito Sinvergüenza Es un sinvergüenza Pero escúchame desgraciado Escúchame Yo te tengo que escuchar Eres un cobarde Cobarde, cobarde Estoy tu p*** madre Dime dónde estás Que te voy a meter A ver, eres cobarde Sinvergüenza Dime dónde estás Escúchame Tito Si vemos que no me lo coge ahora Lo que hacemos ya Es que tú le llames Y le dices Oye, coge el teléfono Que es una broma Se escapó a ti pa' ya, eh ¿Qué tal? Le he dicho que nada Que cogiera el teléfono Que era una broma Y no se lo creía Vamos a llamarle a ver Señor Israel Le estoy esperando Le estoy esperando Pero aquí en medio ¿En medio de qué? ¿Cómo estás Israel? Estabas a punto de llegar al hotel, ¿no? Escucha Estaba a punto de llegar al hotel Que soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que de parte de tu mujer Te estamos gastando Esta broma simpática, eh Bueno Un abrazo Un abrazo muy grande Y que sepas que tu mujer Ha tenido este detalle Tene especial Que no creo que lo olvides En mucho tiempo Venga, gracias Un besote muy grande a los dos Venga, un besito Un besote grande a los dos Chao Chao Con Javier Cárdenas